y usted un gobierno rogándole a una organización criminal que le permita al ejército ingresar a un territorio para realizar elecciones columna de francisco jose lloreda mera como no escribir de la situación del país en un día tan importante para la democracia y más dado los últimos acontecimientos en los que a las fuerzas militares se les impidió ingresar a las zonas vereales a garantizar la seguridad de las elecciones la registraduría en un hecho insólito pidió permiso a la guerrilla para entrar el material requerido para los comicios y el gobierno petro invitó a las para la instalación de la jornada electoral como olvidar que hace pocos días una semana un grupo de soldados fue asaltado por supuestos miembros de la comunidad entorpeciéndole reforzar la seguridad de las elecciones en briseño antioquia las imágenes de los uniformados entregando sus prendas celulares y alimentos aún circulan las redes y que ese mismo día en san josé el guaviare en circunstancias similares 18 militares fueron secuestrados por las llamadas disidencias de la actual era previsible rechazo de cajón de las unidades militares de cajón vacío porque qué más podía salir a decir un comandante que vea sus soldados humillados pero carece del apoyo de sus superiores maniatados y cooptados en un país sin ministro de defensa y un presidente de poco fiar dos hechos entre otros que ponen en evidencia la crisis que se vive en las fuerzas armadas con una oficialidad descabezada y una tropa y unos agentes amedrentados y hace dos días las paro obstruyó el ingreso del ejército al corregimiento el plateado en el municipio de argelia cauca cuando iba a afianzar la presencia del estado en las elecciones 100 soldados no lograron ingresar a ese municipio para garantizar el derecho al voto a 5040 ciudadanos en 15 meses de votación corrijo finalmente lograron entrar pero luego de una bochornosa negociación entre el gobierno la registraduría y el estado mayor central de las par vuelvo a leer y se me dificulta creer lo escrito nuestro ejército logró ingresar porque la guerrilla lo autorizó así o más claro le tocó al estado negociar pedirle permiso al grupo armado ilegal para cumplir en apariencia un deber constitucional el ministro de defensa sólo atinó a decir el ejército tiene la capacidad para ingresar al plateado pero no lo hizo para evitar una confrontación en medio de la población civil en serio si lo anterior no fuese de por sí muy grave un gobierno rogándole a una organización criminal que le permita al ejército ingresar a un territorio para realizar elecciones el jefe negociador con las far suscribe un documento en nombre del gobierno en el que acordó que por invitación de las autoridades electorales el estado mayor central de las far estará en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país ante semejante despropósito y el caudal de críticas el presidente petro no tuvo opción a tratar de desmentir al jefe negociador petro desmentir que el problema de fondo no es lo firmado es un síntoma más de la enfermedad terminal a la que quiere llevar al país hay comicios en algunas regiones porque las par el el n y el plan del golpe lo permiten porque este gobierno decidió no sólo neutralizar y desmoralizar sino empezar a politizar a las fuerzas militares lo narrado reflejo de lo que ocurre en muchos municipios en alto riesgo electoral de ahí la trascendencia de estas elecciones si el pacto histórico las partidas vendidas a regimen se imponen el secuestro a las elecciones terminará siendo en todo el país hoy se hará una señal de hacia dónde va colombia votar más votar más que en un derecho es un deber y votar en defensa de la democracia un acto de responsabilidad y usted amable lector que hará contribuirá a encaminar a colombia al despeñadero o se la juega por un mejor país